Matriarca, se ha detectado una cantidad enorme de energía del vacío procedente del templo. ¡Figad el epicentro! ¡Figad el epicentro! Debes escucharme, Matriarca. La trampa de Amon se ha activado. Vuestro líder corre peligro. Nos tomas por necios. Sí, pero eso no es relevante. Lo importante es que Amon ha abierto un portal al partido. El interior emana una energía oscura que consumirá a vuestro querido líder y a cualquiera que se volga a Amon. Puedo guiaros hasta Artanis antes de que sea tarde. Si no dudamos, podremos detener el embate del dios oscuro. Debo creer que en cuanto te liberen, no nos traicionarás miserablemente. ¡Pierdes el tiempo! Baja las armas. Soy Alara. El primer ascendiente de los Taldarín. Amon ha traicionado a los míos. Exijo un castigo por ello. Y si vuestro jerarca sobrevive, él me ayudará. Debes tomar una decisión. Llévanos hasta Artanis. Sabia decisión. He conectado una nueva habilidad de defensa adicional más lenta. Visita el núcleo solar para configurarla. Este en verdad es más malo que la peste. Este cabrón. Lo que pasa es que, claro, en este caso nos renta. ¿Vale? Tenemos asignaciones pendientes. Vale, a ver. Los Fénix. Este no me gusta. Y el coserio me gusta menos, pero bueno. Vamos a dejar esto. ¿Vale? Estos purificadores se han unido a nuestro ejército, jerarca. O a los dragones. Los dragones que tienen más vida, más alcance y daño mejorado. Y fríjate daño adicional a unidades blindadas. No son tan ágiles como los acechadores, pero... Bueno, ¿y la adepta? ¿A dónde deberíamos acudir? Transferencia psiónica. Pues ya, esto no sé lo que es, tío. Voy a probar los dragones en esta misión. Y los templos tétricos. Pues estos molan, en verdad. Se deshabilita, pero puede atacarles. Voy a probar estos, tío. Vale. Este está todo reventado. Pero le quedan por culo. Está todavía dominada por el puto amo. Vale, vámonos aquí. Al parecer, tu jerarca no se ha dado cuenta del peligro que los rodea. Si deseas que vuelvas sano y salvo, envía a tus guerreros a estas coordenadas de inmediato. Vale. Hay que hacerle caso. Le renta a él también porque se quiere vengar. Pero es muy malo el cabrón. El tardarín. Es de los pros dos malos. Vale. Lo que son de color rojo, vaya. Este camino llevará a tus tropas a Startanis. He cumplido mi promesa, templaria tétrica. Dile a tu jerarca que lo estaré esperando. Matrialca, nuestros altos templarios se prestan a ayudarte. Desprendernos del cala no fue fácil. Pero estamos listos para servir una vez más. Templarios. Agradezco vuestra valentía en momentos así. Rescataremos a nuestro jerarca. A ver, se les ve que se han cortado los del cala aquí también. Si a esto se les ve pelado. ¿Y a esto? A esto no se les ve. Vamos. A ver, tú haces los rayos y ¿qué más? Puedo fusionar en el content mejor. Me gusta más el content. Pero bueno, cuando les acabe el mana. ¡Ataque! ¡Ataque! Concentrad sus energías en un bucle de retroalimentación. ¡No sobrevivirán! Pero tanto la R... Ah, retroalimentación. Vale, vale, vale. ¡Poma! ¡A tu bala! ¿Qué pasa es una base ahí, tú? Vale. ¡Eh! Pues tenía el enjambre este ya preparado. No me hacía falta ayuda. Por azul. Tus fuerzas han llegado justo a tiempo. Amon ha abierto un portal al vacío. Debemos cerrarlo antes de que nos destruya. Estoy de acuerdo. Ni enjambre y yo aguantaremos el embate de Amon. Para daros tiempo. Pero el portal es cosa vuestra. El acceso obtiene poder de estos cristales del vacío. Debemos destruirlos para cerrar la puerta. Entonces eso haremos. ¿Los dragones son más caros que los centinelas estos, tío? Dragón. Creo que no. Creo que no es más caro, eh. Creo que valen igual. Vale. Ya estamos liados, tío. Vale, a ver. Hostia, tú. ¿Cómo revienta la energía oscura? Tío, pero échalos para atrás las unidades, tío. Al menos salva las unidades o ataca con ellas. Vamos a nos prisa. Vale. A ver. Yo no sé si los rayos me afectan a mí mismo, me parece. Creo que sí. Vale. A ver. Retirada en masa. Teletransporte internazadamente a toda la unidad de amistosa. Deja seleccionada a tu nexo primario. Claro. Como un salve a quien pueda. Le doy y me lo llevo para la base. Ok. Pues hay que hacer acceso. Hay que empezar acceso rico. Tener yo que sé. Mínimo cuatro. O tres. Y hay que hacer uno de estos. Y hacer muchas sondas para que vayan recogiendo cada vez más rápido. Vale. Estos son los minerales que hemos visto antes de entrar a la base esta. Es de los Zerg. Yo no tengo que hacer mi motor a base, así que. ¿Y esto es lo que ataca a Kerrygan? Lo poderoso es que es atacando con tres Zerling, tío. Me parece patético. Eres un vicioso con las solaritas, eh. Eres un vicioso, querido mío. Vamos a ver. Esto así. Vale. Pues vamos a hacer el núcleo cibernético para poder hacer los dragones. Y voy a atacar con dragones. Vale. Mira, esto me lo hago gratis por aquí. Y aparte con esta sonda. Vamos a hacernos. Tengo otra entrada más. Oye, sí. Tengo dos entradas. Ojito. Hago otra aquí. Vale. Y en cuanto a las sondas, a los obreros. Se siguen haciendo sin parar. Hago otro de estos. Como se recoge automático. Lo hago. Ya se empezará a coger cuando se acabe la construcción, tío. Ok. Ya se ha hecho el núcleo ahora mismo cibernético. Tengo la fragua hecha. Ah. Tampoco. Vale. Pues como quiere que haga mejora si no tengo la fragua. Loco. Ahí está. La vamos haciendo. Bueno, yo le digo la fragua. Es que se llama forja. Es que decirle fragua es del estar creado uno. ¿Vale? Yo siempre le digo fragua. Bueno. Pues hago mis dragoncicos, tío. Me molan. ¿Qué quitan? 22. Tiene el chasis duradero, dice. Uno de armadura. Y. Ah. 7 de alcance. Hostia. Es un montón de alcance, eh. Sí, sí, señor. Vale. Una. Que recojan sin parar. Y yo le digo dragones como me vaya pudiendo. Cuando el juego me regale un pilón. O sea, bueno, el juego. La lanzada. Pues vamos haciendo tropica. Vale. Me han matado los fanáticos, tío. Hostia, los. Los vigorizadores, tío. Qué wey. No me acordaba de ellos. Vamos a hacer, eh. Vale. Porque a este ya lo hemos dominado, ¿no? Vamos a hacer unos contes mejor. Y vamos haciendo un ataque nivel 1. Y vamos, tengo otra sonda. Mejoramos esto. Bien. Estamos aquí. Un par de estos, eh. Uno, dos. Pues sé que se me atacan por aquí. Arriba, arriba tengo a los Zerg, tío. Hago tres cañoncicos aquí y me da tiempo a defender a las malas. Vale. ¿Qué más? Ya está. Es que no tengo que aplicar más mejoras historias. Vamos a hacer esta de... Lo primero. La de escudo, mejor. Vale. La clave un poquito de esta misión es acompañar los ataques a... Pues eso. A la que rica en este caso. Hay que acompañarla. Tengo cuyo de botella. Un poquito aquí. No, para arriba. Y el 1 a punto de hacerse. Bien. Dos cristales menos. Supongo que las tropas de Amon no nos dejarán encargarnos de los otros dos fácilmente. Vale, supongo. Los híbridos se dirigen a atacar nuestro nexo. Preparad las defensas. Esto es una cámara de estas que ha dicho el tío, ¿no? Vale. Tenemos un contenedor Shennaga, Carax. Prepara el traslado. Vale. Increíble. Tras eones de inactividad, estos dispositivos siguen completamente cargados. Resistiré. Para que sepa. Pirones adicionales. Pirones adicionales. Los dragones con los vigorizadores están chetados. Atacan más rápido. Y como son más fuertes y atacan desde más lejos. Atacan todo eso, pero desde más lejos. O sea, más rápido, perdón. Vale, tengo que encontrar los otros dos contenedores Shennaga. Pero bueno, primero me voy a quitar este. Vamos atacando poquito a poco. Voy matando refuerzo. Mientras me deje el mineral. Que el juego me regala, por el mapa, me regala... ¿Cómo se llama? Agafes penos, pero... Lo que me hace falta... Es otra cosa. No hay nadie defendiendo el cristal. Nuestros guerreros pueden destruir uno cuando estés listo. Hombre, hemos lo puesto. Yo lo rompo todo. Rápido. Si no intercepto yo, lo intercepta la Kerrigan, tío. Lo entretiene y me ha de ir para mí a llegar. O la mala utiliza lo de retirada en masa. Ahí defiendo, ¿sabes? Vale, ha buscado los contenedores que quedan. Uno lo hemos pillado ya. Que estaba al principio. Aquí, en la de la base. ¿Qué es esto? Luego el siguiente habrá que ir un poco así a ojo a buscarlo. Aquí están los híbridos. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. No, hostia. Queda uno. Me gustan los dragones, tío. Vale, vigorizadores. ¿Cuántos tengo? ¿Cuatro? Vamos a hacer tres más. Más, más dragones por aquí. Y me deja hacer un pilón. Bueno, ahora lo hago. Vale, aquí hay tanques y cosicas, ¿eh? Hostia, tú bien, ¿por dónde va esto? En el jambres de sobrevivir. Uf. Voy a dejar el piloto automático que ataque para allá. Hostia, mira, ¿qué hacemos aquí? Pa, 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 pa. No sé dónde está el siguiente contenedor. Ah, lo acabo de ver. Está aquí, tío. Esto de aquí. Vale, y el otro no sé dónde está. No creo que esté aquí arriba, ¿no? Espera, ¿qué hacen cuello de botella? Ahora, pa' adentro. Pa' adentro, pero sin llegar a romper todo. A lo mejor está aquí abajo. Ahora que lo pienso, ¿eh? A ver, me llevo un dragón para allá. Vamos con todo. Ah, no, aquí abajo no creo que esté. Si aquí está la... A ver, los bichitos de me dan visión. ¿Se pueden atacar a esto? Guau, un híbrido dominante y todo, tío. ¿Y aquí qué hay? Está aquí arriba, vale. Ya tenemos los tres. Es tan facilito. ¿Vale? Aquí está el último contenedor, Carax. Entendido. Me dispongo a trasladar la última fuente de energía. Mi enjambre se desplaza hacia un cristal. Únete, Artanis. Sí, sí. El último cristal ha sido desalojado. Destruidlo y venceremos. Dale, lo he hecho todo. Incluso con las opcionales. Ya, ya, loco. Que esto sirva como resarcimiento. A partir de ahora, permaneceremos unidos. Haremos retroceder la marea de escuridad de Amon. Bueno, tenía a Kerrigan de aliada. Este lo había hecho todo, casi. Horas después. Hoy hemos luchado bien, Kerrigan. Únete a nosotros. Juntos podemos derrotar a Amon. Y devolverlo al vacío. Mi enjambre ha sido arrasado, Artanis. Primero debo restituir mis tropas. No hay tiempo. Mi pueblo se consume. Amon toma posesión de sus cuerpos. No puedo seguir esperando. Pues haz como yo. Reunir aliados, subyugar enemigos. Lo que haga falta para afianzar la victoria. La supervivencia no es coser y cantar. Subyugar enemigos, sí. Somos líderes muy distintos. Pero aún así, te lo agradezco. Hasta la próxima. Claro. Es verdad que su trabajo ha sido sacrificarse para que nosotros podamos cerrar el portal al vacío. Que no se escape más poder del vacío. Claro. Encima no le puedes pedir que encima de todo esté como este de reventar que te ayude, ¿no? Vale, pues vamos a seguir. Te ha sido cortita, te ha sido rápida. Vamos, ¿qué tal está? Tenemos cinemáticas siempre, tío. ¿Qué es lo que ha sido? Jerarca del Consejo Crepúscular. Señor de la Guerra de los Templarios. Decepcionante. ¡Qué arrogancia! Vigila tus palabras. O mi cuchilla, la vigilará por ti. Ah, esas no son formas de hablarle al que le ha salvado la vida a tu amo. Mi vida no podría importarte menos, Alarak. ¿Cuál es el verdadero motivo de tu llegada? Nuestro dios rompió su antiguo vato y nos abandonó. Todo mentiras, Arpanis. ¿Mentira? ¿Acaso no eres tú la encarnación de una mentira? ¿Robot? Responde a mi pregunta, Alarak. La flota de la muerte de los Talterimpsi hay en Slain. Lista para iniciar una invasión agarrescada. Daigo una oferta. Tú me ayudarás a impugnar. El derecho de gobernar a mi especie. Goberán, señor. A cambio, os concederé el alto en fuego. Entre nuestros respectivos pueblos. Te renta. RENIX, reúne a mis consejeros. Nos espera un largo debate. Te renta, loco. Te renta. Que son fuertes. Te renta que no te peguen. No te van a ayudar a matar, pero no te pegan. Creo que podré prestarle un mejor servicio desde aquí. Además, preferiría que Alarak permaneciera donde pueda ser vigilado. Yo me quedo de aquí que me da miedito. En otras palabras. Se han unido a nuestras filas poderosos guerreros iónicos, Jerarca. Debes elegir un tipo. Vale, a ver, hasta templario. Buena, contete, tío. Qué guapada, tío. ¿Pero lo puedo crear directamente o fusionando? ¿O? Tiene el control mental también, ¿no? Controla la unidad enemiga de forma permanente. Eso está chulo también. Claro, depende de igual. Pero bueno, sí, este mola. Mola, me lo voy a dejar. Y luego de inmortales. Esto es un de asedio, tío. Y luego la vanguardia. Mira, 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 mira. Unidad terrestre objetivo. Y el tema es unidad terrestre cercadilla. Me ha gustado este. Porque este tiene... Este es como un tanque. Esto es como un asediador. Y esto es para reventar en área. ¿Qué podemos utilizar? Pues no sabemos lo que nos espera. ¿Vale? Pero a mí me gusta más tener un tanquecito. Pero con... Con todo lo que tengo de dragones. Que hago el combo. Dragón, vigorizador. Es que con eso va sobrado. Dos unidades solo. Dos. Si quieres hacer luego unidades base. Va cuerpo a cuerpo. O algo así. Pero con esa tonidad de solo. Es que revientas lo que sea. Entonces me da igual cual sea. Voy a dejar este por dejar algo diferente. ¿Vale? Y luego al núcleo solar. Lo de solarita. Otra cinemática. Creo haber hallado un modo de salvar a nuestro pueblo. Tal y como predijo Featul. La piedra puede ser nuestra salvación. Explícate. La piedra fue diseñada para ser descubierta y recompuesta por los que ascenderían y se convertirían en Shelnaga. Tras llevarlos hasta Ulnar liberaría la energía que acumula para despertar a los Shelnaga dormidos. La piedra absorbe y redistribuye energías. Esencia, materia, información, conciencia. Para este dispositivo, todo es lo mismo. Ahora lo veo. ¿Así es como furbó a Kerrigan? Extrajo la esencia que la convirtió en la reina de espadas. Y usó esa energía para liberar a Amon del vacío. Si logro controlar la piedra, podríamos usarla para extraer a Amon del Cala y salvar a nuestro pueblo. Entonces Ceratul nos ha dado esperanzas después de todo. Prosigue tu investigación, Carax. Hay una guerra que librar contra Amon. Pues ya. Bueno, a ver, déjame ver un vistacico aquí a la interfaz. A ver qué mejoras tenemos. Ah, desplegar Fénix. Tenemos aquí. Ah, 30 segundos solo. No me gusta, tío. Me hicimos cuesta 100. Que está guapo. Y es fuerte, pero... Que se vaya en 30 segundos. Esto está guapo, la sobrecarga de escudo. Esto está muy guapo y es muy, muy útil esto, tío. Lo voy a dejar así, ¿vale? Esto lo dejo como está. Oleada, creo. Aumenta un 1000% la velocidad de invocación. Investigación. Derectructura durante 20 segundos. Es que 1000%. Eso va a hacer mejoras, tío. Cuando tengo todas las ondas y hago mejoras con eso. Que está guapísimo también. Cuesta 75 energía. Pero esto cuesta 50. Es verdad, no es caro. Pensaba que contaba 100. Es que prefiero como lo tengo y como me gusta jugar a mí. La verdad. Vale, pues vamos a continuar. Consejo de guerra. Vamos a tener otra cinemática más, creo. Sí, no, el consejo, cierto. El portal al vacío de Ulnar ha sido sellado, pero acecha una amenaza mayor. Amon está transformando a los nuestros en recipiente. Mientras estábamos concentrados en Ulnar, desató todo el poder de la Gran Armada y usó nuestro arsenal para erradicar la vida de los planetas del sector Coprulu. Nuestras tropas actuales no tienen el poder para enfrentarse a la Gran Flota, pero los demás siervos de Amon andan libres por todo el sector. Entonces deberíamos contraatacar y eliminar a las tropas circundantes. Los antiguos purificadores fueron diseñados para la guerra. Si los reactivamos, podremos engrosar nuestras tropas y destruir las proles Terk de Amon de una vez. Eso, si no nos atacan antes. Los purificadores no tienen leedad. No tienen honor. Basta de discusiones. Las flotas de la muerte de los Taldarín son la auténtica amenaza. Yo puedo desafiar a Malaz y doblegar su ejército a mi voluntad. No olvidemos la organización Moebius. Corre el rumor de que en su base de operaciones abulta están forjando un ejército re-híbridos. Cierto, pero no podemos atacarlos sin saber dónde están. Orazon, envía a tus mejores templarios tétricos para que inspeccionen el sector. Carax, por ahora, tu máxima prioridad debe ser la piedra. Nuestra supervivencia depende de nuestros actos venideros. Los primogénitos deben detener la extinción que se aproxima. Elegimos a uno, lo tenemos que elegir a Endion. Los Shelnaga están muertos. En Ulnar no hay salvación. Pero hemos encontrado esperanza. No podemos luchar sin un ejército. Fénix y yo creemos que podemos despertar a los purificadores ancestrales y reclamar su poder. Puede que hayan sido un arma prohibida. Pero he visto su potencial en Fénix. Y sé que esta vez no nos fallarán. No renta. He tomado una decisión que tal vez no compartáis todos. Mientras estuve con Fénix, vi que el programa de los purificadores, bajo una buena dirección, podría reactivarse. La historia ha demostrado que son incontrolables, Artanis. No tiene por qué. Estas personalidades, al igual que yo, tienen libre adebrío. No hay suficientes matrices de purificadores para crear más como Fénix. No estarás considerando lo que yo creo. Los purificadores originales se hallan en la órbita del mundo tropical Endion, encerrados en su nave de guerra, Cibros. Gracias a Fénix, he visto que estos guerreros pueden sernos de gran valor. Tal vez el conclave no los entendió al tratarlos como simples robots y no orgullosos templarios. Intentó controlarlos. Y se revelaron. Atacaron a sus creadores. ¿Tú no te revelarías contra un esclavista? He escuchado vuestras opiniones y he decidido ir a Endion. Partimos de inmediato. Endion. Vamos para Endion, gente. Como la lanza de Adun, ¿eh? La red de éstasis de los purificadores sigue intacta. Habrá que desestabilizarla mediante su generador. Detecto una enorme infestación cerca en la superficie. No puede ser de Carriant. La problema de Amon. Esto. Se complica. Bueno, si queréis, actualmente no tiene nada. Casi nada. Debemos desactivar los emisores de escudos de Endion para poder reactivar Cibros. Es hora de comentar, Jerarca. Me he visto ahí un ultralisco. Nos van a atacar con un ultralisco. Ahí está. Cerling y hidralisco. Exclusivamente. Eso nos dice aquí. Nosotros desbloqueamos los colosos. Los colosos están muy chulos también. Y combinan bien con los dragones, como el coloso. Puede caminar por encima de unidades porque se lo entiende que es enorme. ¿Vale? Porque es enorme. Así que vamos a darle. Cibros, la cámara de los purificadores. Por fortuna, la prone de Amon no ha podido penetrar su red de estasis. Ya tengo acceso a los archivos de Endion. La red de estasis está sellada por mecanismos de cierre complejos. Solo se pueden desestabilizar con un dispositivo. El Megalito. Iniciaré su recuperación para que pueda operar con los tiempres. Habrá que protegerlo. Estos mosques ya están infestados de cerro. Entonces nos desharemos de ellos. A por ello. Jerarca, en el pasado esta instalación desarrollaba poderosas armas para el imperio. Ah, he oído historias de los grandes colosos. Subían elevaciones y asediaban desde la lejanía. Veamos cómo se desenvuelven contra los Ter. Los colosos aquí están adaptados para que tú puedas verlos y jugar bien. Pero los colosos se supone son como edificios de alto. Está bien de lejos. Y nada, le alcanza. Los Ter provienen de esa cueva. Si disparamos contra la formación de rocas, la entrada quedará sellada. Que gusto dan los colosos, tío. Pues a lo mejor creo unos cuantos. No, si me dan tres, pues a lo mejor hago otros dos. Y los dragones que me gusta a mí hacer. Una masa de dragones con vigorizadores. Bien, el área es segura. Marco las coordenadas de invocación para el punto de vexor. Carax, activa el megalito. Megalito. Autorización en proceso. El megalito debería estar listo en breve, Jerarca. Controlaremos su estado y avisaremos cuando esté activo. Vale. Pues eso, el closo es tan grande y tan alto. Que las unidades que atacan solo al aire, le pueden dar. Pronto estará listo para desplazarse. Mientras, he mejorado las instalaciones robóticas para construir colosos. Puedes invocarlos cuando así lo desees, Jerarca. Pero, ah, con instalaciones robóticas. Vale, vale, vale. Pues, bueno, de momento vamos a hacernos un acceso más. ¿Me pueden atacar por abajo? Sí. Me voy a atacar por dos lados siempre en estas partidas, tío. Cabrones, os gusta agobiarme. Os gusta agobiarme. Vamos a dejar de hecho otro. Me lo encontré, vamos bien. Vamos a empezar. Vale. Ni tiene suficiente, ni 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 ni. ¿Qué pasa? Vamos a darle caña a algo de aquí. A ver. ¿A qué le pegamos? ¿Hay algo por aquí? A lo mejor te cubro una segunda base para hacerme, eh. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a entrar por aquí a ver qué hay. Lo mismo no tengo que hacer esto, pero yo lo hago, ¿sabes? Vale, tengo núcleo... El megalito debería acabar pronto. Deberíamos asegurar que haya fuerzas suficientes para defenderlo. Sí, pero el tío... ¿Esto qué? Hola, ¿qué tal? Ay, ay, yo atacando como un tonto, mamá. Corran. El megalito está activo. Debemos asegurar que llegue a los cierres de Stasis sin problemas. Que sí, que sí. Que me puede lanzar si ya estaba atacando ya. Ah, que me ha ido también ataca. Mola. A ver. El primero está pensado para que se pueda... Para que se pueda hacer fácil, vaya. Vale, pues entonces voy a avanzar yo por aquí un poquito. Me hago más sondas por aquí. Ya están los dos recogiendo, debe espeno. Entonces, ¿qué me voy a crear? ¿La fragua está hecha o no? No lo hacemos. Vale. El megalito ha alcanzado el primer cierre de Stasis. Estará seguro bajo la superficie mientras trabaja. Ah, vale. Perfecto. Mira, aquí hay... Para recoger de esto. ¿Y ya está? Vale. Pues entonces lo voy a cortar aquí. Ok. ¿Puedo hacer dragones mientras? Sí. Mola. Un par de vigorizadores que cuesta uno. Son baráticos. En ese escucha música... Ui, 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 ui. Uy, dando miedo, eh. Me da más miedo. Vamos, vamos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, eh. Bueno, ataco yo, venga. Voy a hacerme otro más de estos, eh. Así, te pones así ahí. ¿Cómo va esto? Os aconsejo prepararos para su siguiente movimiento. Vale. Ahí he dado caso porque tú sabes. ¿Esto me ocurre en los... 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 Los closos cuando han mejorado? Puto vigorizador. Qué bueno que es, tío. Vamos a recoger aquí cositas. Eh... Vamos a ir creando... Mmm... Pilones. Uno, dos... Tres... Cuatro pilones. Más que me regalan por aquí. Digo que me regalan, pero me da la que cuesta energía, vaya. ¿Dónde vas? Ah, aquí. Ya te lo he limpiado. Interesante. Creo que esta instalación usaba núcleos de energía de un tamaño increíble para alimentar los experimentos. Ocho, perdi, perdi, perdi. Ocul, 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 ocul. Deberían estar juntos por esta colina. Si nuestros guerreros los destruyen, tomaremos la solarita que los compone. Los sensores muestran que se ha desactivado el primer cierre de estasis. El megalito se desplazará al siguiente. Se está llegando ya, tío. El megalito se dirige al cañón de delante. Detecto muchas señales CERG en la región. Debemos apoyarlo. Vas tú atrasado, hermano. Vas tú atrasado. Mira, voy a hacer esto para que se hagan antes los colosos. ¿25% era antes? Sí, 22,5. Hombre, hay tanto que llega sano y salvo. Qué claro que llega sano y salvo. ¿Por qué me toma, Manolo? Vamos a seguir atacando. A ver, por aquí arriba me llevo esto. Espérate, a ver. Drogamelo. Me lo llevo así. Anda. Núcleo de energía, o me lo quedo. Hay dos núcleos, dice. Diez de soledadita cada uno. Me mola. Vale. Por aquí hay uno de Vespeno. Nice. ¿Eh? ¿Eso viene a poder atacarme? Porque los he pillado. Vale, vamos a atacar todos juntos. ¿Qué paso están? Aquí me hago uno de estos. Para tener los refueltos aquí cerca. Y... Espérate. Que lo he liado aquí. Sí. Sí. Aquí viene este. Ole. Vamos a ver. Las mejoras las voy a hacer. De ataque. El trabajo del mecanismo casi ha acabado. Pronto volverá a moverse. Madre mía tú. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Cierre de estasis desactivado. La red está al 60%. El megalito va de camino al tercer cierre. Y fijarse que yo ya lo tengo todo limpio. Casi todo. O sea... Vamos a tope. Vamos a seguir haciendo otro de estos, ¿no? Hago... Otro crossa más. A tope, gente. Es que esta tropa ya es imbatible, tío. Entonces, esto de aquí arriba, ¿qué había? Podría romper las piedras para pasar. Y en verdad... Destuvia todos los cerremientos ahí. Me la va a pelar. Aquí está el otro núcleo, ¿no? Ole. Lo encontré sin cara. Vale. Hemos obtenido ambos núcleos de energía. Comenzaré a trabajar en ellos de inmediato. Detecto un gran número de bioformas CERP en la red de cuevas de delante. Podemos aprovechar el terreno. Derivad las formaciones roscosas de la entrada. Y sellad a los CERP en las cuevas. Hola. Yo creo que esto es zona donde tiene que venir el... El megalito. Me lo ha quitado. Vale. Hemos detectado un gran número de CERP en las cuevas de delante. Actuad con cautela. Las cuevas de delante. Ah, mira. Aquí también hay. Ok, ok. Pues me llevo un poco de dragones a cerrarlo. Claro, mamá. Esto está fácil. Puedo atacar la base de CERP principal. Nene, que hubo sobrado, ¿eh? Buh. Hay toda una colmena cerca entre el megalito y el último cierre de estasis. Ah. Nuestra única opción es atrapezarla luchando. Pues lo reventamos. Este cierre está casi desestabilizado. El megalito se desplazará pronto. Vale. Eh, bueno. La verdad que los pilones es algo que... Mira, que es autoculoso aquí. A por ello. No tiene que hacer defensa ningún cañón, ¿eh? Qué locura, tío. Te he visto la fumada. Te he visto la tropa que va sola. La mando sola y a mí me da igual. Mira, me ha matado a este, que cabrones. Espérate, a ver que aparezca. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Yeah. Hola, ¿qué tal? Aquí no pueden subir los míos. Ah, sí pueden. Esto es lo trabón. Es que hago un momento. Dos brotos, qué chetao que está. Tengo una combinación con los colosos incluidos, ¿eh? Como pueden ver, por encima van pisando las unidades. No molesta. El hitbox. Y aquí es donde tiene que venir esto. Hostia, nene. Ya hemos limpiado el mapa entero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí metido. Vale, va por el 20%. Pues queda esperar simplemente a que el megalito trabaje aquí. Luego venga por aquí. Y llegue aquí. Y ya está. Vale, creo que es el último este, sí. El megalito. Hemos limpiado el mapa antes de que el megalito termine el trabajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Por ahora mismo nada. Alcón tetéctrico. No mola. Vamos a testón. Porque quedan bien. Quedan muy bien. Yo no sé si atacan. Exterminando a los Zerg. En todo el mapa. No sé si te atacan. No tengo ni idea. Yo supongo que no. Si no queda nada. Aquí me he dejado un bicho de estos. Bueno. Venga que llega. Vamos. Escudo para todo. Ah, también para el megalito. Qué bueno. Tium. Fácil. Easy. Facilito. El cierre final se desestabiliza y la red ha caído. Lo hemos logrado. Cibros es libre de la estasis. Llamada a todas las puertas de la superficie de Endion. Llevamos esta batalla a Cibros. Buena tropa buena. Construcción selectiva. Estos son. Ah. Es el logro no sé qué era. Pero bueno. Vamos por aquí chicos. Dos misioncitas ricas. En este vídeo. Lo hemos hecho bastante fácil. La verdad. Porque hemos utilizado el mismo ejército que en el vídeo anterior. Solo que con cinco colosos. O seis. O así. Y ya es tú. Han entrado sobraos. Vigorizador. Que te aumenta la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. El dragón que te ataca desde más lejos y más fuerte. Y luego los colosos que atacan en área y de lejos. Madre mía. Es buena combinación. Así que gente. Dejad un pedazo de like. Y nos vemos la próxima. Adiós.